Acá viene el City, el remate al arco, tras un lateral gol, tras un lateral de la derecha se durmió todo el fondo de Cerro Largo y apareció alguien allí al primer escalón del área, llenó su botín derecho abajo contra el Caño Domínguez para marcar exactamente a los 4 minutos la apertura para el equipo capitalino Bueno, un gol que prácticamente Montedeo, City y Torque trae desde el vestuario, son las distracciones que evidentemente no se pueden cometer lo reiteraron durante la semana, coincidieron en ese sentido varios de los futbolistas del equipo Lachán tenemos que estar concentrados en los 90 minutos más los descuentos, no podemos descuidarnos, no podemos protegerlos en el fondo Bueno, acá sucedió exactamente ese error, esa pequeña distracción que permite el equipo Montevideano ponerse en ventaja cuando ni siquiera ellos, los de Torque lo imaginaban A ver, lo confirmamos Rodrigo, habían 4 de zapato rojo, iba muy poquito El 9, Sebastián Guerrero 43 minutos, la va a buscar Camelton Pereira, va a hacer el centro, rebotó Atrás le está quedando para el pato Ferreira Ferreira buscando más atrás para Domínguez Le faltó suerte hasta el largo Hizo un muy buen segundo tiempo Con 4 tapadas de Borussia Galluna en el travesaño La pelota le queda por derecha Va Emanuel hasta el fondo Y en el centro, al medio La saca La saca Desde el fondo, Aris Mendy La manda al corner sobre el otro sector Hay tiro de esquina Se va al tiempo reglamentario 43 y medio Cayemos a lo largo Prudima Frente al Montevideo, City Torque Aquí en el Goyeruna viene el centro La pelota al primer escalón Le quedó para Galletano Galletano la mandó al área Está lo tiene Max ¡Está! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡De cerro largo Augusto Mack! ¡Augusto Mack! ¡Era inmerecido! ¡Era injusto! ¡No nos podíamos ir con las manos vacías! ¡De un partido en la que el 없습니다 fue todo de Cerro Largo! ¡Una tenía que ser! ¡Una tenía que entrar! Gabriel Chiquitín, Augusto Mack, acaba de anotar a los 44 y el empate aquí en el gol llenado de Alberto. Exactamente, alguna tenía que entrar y fue esta.